Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, y reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa la del árbitro electoral. A hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial del organismo encargado de organizar las elecciones, el poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral.